Los jóvenes se los sostienen que dar relevo y si conseguí la victoria un año más aquí seguido, eso es chulazo. Ojito con el carrerón que te has marcado, ¿no, amigo? Sí, no me encontraba bien por estos meses atrás, maniobra y todo, y no sabía cómo lo encontrar. Y he aguantado con la gente y cuando vaya a un flujo feado yo me he escapado. Has pegado a Chucho que ahí, ¿no? Sí, me he movido. ¿Qué se siente cuando estás entrando en Teutallá y sabes que casi, casi lo tienes en la talega? Aquí hasta que no se pasa por la línea de meta te puedes caer, puedes romper. Aquí no hay victoria hasta que no se pasa por la línea de meta. Concentración a tope entonces, ¿no? A tope a muerte. Pues señoras, señores, en esta edición de 2018, tercera de la cuna de la Legión, el ganador de la prueba en BTT ha sido Joaquín García Nieto. ¡Fuerte el aplauso!